Pensar cuántas leyes nos vamos construyendo los seres humanos. ¡Un montón tenemos! Y no siempre las cosas nos van bien, ¿eh? Si toda nuestra normativa estaría al servicio de los seres humanos, ¡uf! ¡Qué distinto sería el mundo! En el Evangelio de hoy encontramos a los fariseos. Indignados, sorprendidos, mirá lo que está haciendo este muchacho con esa gente. Qué loco que las personas que estaban familiarizadas con la casa de Dios no se dieran cuenta, no tomaran conciencia que toda persona es casa. Casa de Dios. Eso es lo que pasa cuando los seres humanos dejamos a la persona a un lado, terminamos olvidándonos quiénes somos. Por eso te invito a que vayas reflexionando en el día de hoy. Todo lo que haces, todo lo que decís, todo lo que pensás, tiene al ser humano como centro. Tus actividades, tus opciones, tus decisiones tienen como centro la dignidad y la promoción humana. No te olvides que todo ser humano, sepa o no sepa, es casa de Dios. ¡Es casa de Dios!